¡Gracias! Fisicoculturismo Juvenil. Formed double bicep. Last three. High ten. Pectoral de perfil, pectoral de perfil. Back doble bicep, doble bicep de espaldas. Last three, expansion de alzada. Side triceps, triceps de perfil. Abdominal compacts, muslos abdominales. Thank you very much. Aplausos para los atletas. Love your hands. And the official category final results shows that the juniors men's bodybuilding overall champion is number 219 from Bolivia, Steran Ceballos. Aplausos para los atletas. ¡Bolivia! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!